Pese a la existencia de esfuerzos por parte de las autoridades municipales para controlar el expendio de bebidas alcohólicas y sancionar la bajo ordenanza a cediles, la norma resulta débil, efímera y difícil de hacerla respetar. Cada fin de semana, cientos de jóvenes, entre hombres y mujeres, se apoderan de la vía pública en diferentes puntos de la ciudad para beber alcohol hasta el amanecer. Son los vecinos los que deben padecer los escándalos protagonizados por estas personas ebrias, quienes alteran la tranquilidad, además de contaminar las calles al dejar sus desperdicios y miccionar por donde se les ocurre. Agentes del grupo de intervenciones rápidas de la Municipalidad de Trujillo realizaron un operativo y se desplegaron por diferentes arterias de la ciudad, bastante conocidas por ser el lugar favorito para beber alcohol. Algunas de estas zonas intervenidas son el parque principal de la urbanización Galenos, la urbanización de Ingeniería, la plazuela Raimondi de la urbanización Jorge Chávez, el parque Alipio Ponce de la urbanización El Recreo y el parque La Rotonda de la urbanización Monserrate, entre otros. Los intervenidos fueron invitados a desocupar la vía a fin de salvaguardar el orden público, evitar accidentes de tránsito, producto de la ingesta de alcohol.